Hola amigos, ya estamos aquí con el partido de esta tarde, Abogallo vs. Charapota Aquí está Mónica acompañándole al Abogallo y Mónica ha conseguido el primer punto para su equipo 1 al 0 se va arriba el Abogallo, vamos a ver si pueden mantener el ritmo de juego en este encuentro Ya se viene la batida, al otro lado tenemos a Charapota, a Don Suárez y a Doña Vicky Ahí está llegando Mónica, muy bien, ahí cierra el centro largo Ahí está metiendo al medio Abogallo, bien, se pone 2 al 0, 3-0, 3-0, perdón Así está el marcador, 3-0 Ahí viene la batida de Abogallo, llegó, llegó, vuelta, bola Ha quitado el bate y sorprende Don Suárez, adelante el Abogallo El marcador sigue 0 por 3 Ya se pone en la batida Don Suárez Y lo intentará convertir aquí, atrás, casi buena, mala bola Hace la jugada Abogallo, a ver si consigue aquí el cuarto Le pegó el Abogallo, ahí toma la bola Charapota Hay un sol intenso en Santo Domingo Ahí no pudo Charapota dominar ese balón 4-0 va arriba Mónica Abogallo se pone bien en el marcador Vamos a ver si continúan por ese camino Batida demasiado larga, se le va el Abogallo El bate Don Suárez tratará de buscarle a Mónica Pero ahí se interpone Abogallo Ahí está, llega Don Suárez La toma Charapota, corre Vicky Y la logró pasar adelante La leva el huevo de oro A ver si el gallo puede hacer algo Nada que ver Alza la bola Vicky Descabece, bien Ahí está salvando bien Mónica Adelante, busca Abogallo Charapota, casi se le pasa El que la pasa es Don Suárez Llegó, llegó, ahí la tiene que pasar Mónica A la línea, sí señor, muy bien Mónica Ya tiene la batida Abogallo 4-0, sigue arriba Cuidado la batida Doña Vicky controla mal esa bola 5-0 Está Abogallo Batido adelante, se le pasó el balón Atento Charapota Pasó y ahí viene Abogallo otra vez Charapota que no puede volver Doña Vicky viene adelante Y lo mató Doña Vicky a la Abogallo Va el bate de Don Suárez La toma la pelota Viene Mónica también a buscar remate La eleva Vicky, sigue Don Suárez La deja adelante Charapota, nadie Primer punto para Charapota 1-5 En el bate Hacia el Abogallo Eleva Mónica Ya chequeó el Abogallo Busca el medio Lava carazo Pero si va le dice el juez Vuelve Charapota Tal vez que a veces la toma Huevas de oro Sirve bien Mónica Adelante Lo hace tambalear a Charapota Cambio, cambio 5-1 Así está el marcador del encuentro Vamos a ver si aquí Mónica Puede conseguir el sector Viene desde atrás Charapota El Sol que molesta Adelante Y no puede El Abogallo se queda Pasmado ante ese balón Batida larga Ahí no puede volver Viene Mónica Mucho le asentó la mano Ahí Punto 2-5 Falló Mónica Ahí Al intentar ponerla Al fondo La batida Lo tiene complicado El Abogallo Que viene Brinca Y Vicky Se quedó ahí No le siguió la pista Ahí a la bola Aquí se viene el bate Alza Vicky Salta Charapota Se la soltó Llegó Abogallo Se la sirve Huevas de oro Y Don Suárez Se la devuelve Perfecto Cambio, cambio 2-5 Así está el marcador Va la batida Abogallo Saca horrible Y se quedó Mirando nomás Mónica 3-5 Yo no estoy colocando Yo no estoy colocando De Charapota Se queda Charapota Ante la batida Del Abogallo 6-3 6-3 Se le vuelven a alejar A Charapota Le pega a Abogallo Viene el balón Se la pone De Suárez A la esquina Sigue bien Mónica Ahí está Abogallo Qué bien Ahí Se quedaron estáticos De ahí Vicky Y Charapota El marcador Está 7 por 3 Ahora Se encamina nuevamente Hacia El punto 12 A ver Vamos a ver En esta Cómo le va Pega Abogallo A la esquina Mónica Bien salvado Hueva el Doro La deja adelante Va a pasar Va a pasar Y qué hizo Hueva el Doro Se quedó También palmado Parece el juego De la de estatua Ya se viene ahora Vicky Con la batida Ahí está tomando la batida Horrible El Abogallo No puede con el bate De Vicky 4-7 ahora Atrás Mónica que la toma Agarrando un poquito Y González No puede con la soltada Del Abogallo Ahora viene Hueva el Doro Quiere batir Ahí está la batida Viene de atrás Charapota Salto La suelta Abogallo La saca horrible Ya no puede Hueva el Doro No hay el cambio No logra el punto Y se Continúa con el marcador 4-7 Ahí está Vicky Buscando Seguir descontando Ahí le ha pegado Mónica Muy bien Con la bola En el bate Mónica Cuidado Se cae Hueva el Doro Las pasó Esa bola increíble Parecía que ya No se pasaban Ni por chiste Ataca El Abogallo Al medio Llega Don Suárez Se le va el balón Al otro lado Sirve Mónica La quiere enredar La vacarazo De Don Suárez Y se queda Ahí Tendido El Abogallo Va a la bola Jugando para Charapota A la esquina Ahí la topa Y la pasa Nomás El Hueva de Oro Al medio La levó Jaramillo El Hueva de Oro Va a pasar Don Suárez Mal La bola Pésima Punto Señores 8-4 Se pone bien El Abogallo Otra vez Va batiendo Llega La batida La va tomando Vicky Charapota Que descabeza Y se quedó Mónica La batida Hacia Mónica La leva bien Sirve Hueva de Oro La suelta Y Carlos Suárez Adentro Esa bola Juega Le dice Mónica El Hueva de Oro Vicky Ahora Mal la bola Iba aparecía Y se fue al otro lado La bola Señora Se fue Por entre la malla Ahí La lástima Renudamos el juego Ya se viene Vicky Con la batida El marcador 6-8 Ahora Ahí está Mónica Se la pasa Abogallo No la pudo sacar bien Eleva Don Suárez Aquí viene Charapota Hacer el 7 La regala Sirve ahora Mónica La llega Don Suárez Se la pone A Vicky Charapota Que la deja Y llegó ahí Huevas de Oro La levo Don Suárez Corre Vicky Se quedó Se quedó Mónica De Vicky Atento Que le va pegando Y llega Abogallo Ahora se abrió Para tomar el mismo Subate Cuidado Que esto se puede Empatar aquí Ya va saltando Charapota Y sí señor Charapota Lo mató Ahí el Abogallo Cuando precisamente Se llegaba A los 8 minutos De video Ahí está pegando La bola La domina Mónica Ahí corre Huevas de Oro Veamos que hace El Abogallo Si reacciona A tiempo Nada que ver Vuelve Charapota Lo descabeza Y salva El Huevas de Oro Otra vez Abogallo El palo Se queda El Abogallo Y Mónica Lo lamenta Se cabrea 9 iguales 9 8 Perdón 9 8 Se fue arriba Charapota Va tomando la bola Abogallo Sirve Huevas de Oro A la esquina Ahí está Vicky La divino fácil Aquí vuelve Charapota Le mete bomba No vuelve Abogallo A ver si Mónica Le ayuda a rematar Manda un centro Con la justa También llegó Vicky Al medio Salva Que bien Mónica Saca mal Huevas de Oro Y se queda Abogallo No tiene compañeros No tiene compañeros Que la apoyan A Mónica Cuidado Lo sorprenden Abogallo Ya está Tratando nomás De pasar La regala Charapota La suelta Llega Llega Ahí Huevas de Oro Mónica Tiene que pasar La regala La regala Qué bien la reacción De Mónica Pero el Abogallo No, no, no Lástima para Mónica Que no tiene apoyo En sus compañeros Partido se pone borrado La ocho Situación muy complicada Por suerte Mala Casi lo coge en debate Abogallo Llega Vicky A ver si todavía Pueden hacer algo Aguanta el Abogallo ¿Quién viene? El mismo Brinca La tira al medio Y sale A Don Suárez A la esquina En Mónica Ahí está salvando Mónica le está metiendo El niegue Que le falta A sus compañeros Alza el balón Vicky Salta el Abogallo Adelante Adivinó Otra vez al centro Y no logra Mónica sigue Y Abogallo Que no puede Aquí puede venir El último Charapota llegó Va a pasar Don Suárez No le salió Y todavía puede Abogallo Conseguir el cambio Nada que ver La regala La sacó Mal Charapota Cae Rueda Porque solo Dos horas Y la afuera Todavía vive Mónica Todavía vive La chance Para Huevas de Oro La batida Llega ahí Llega ahí Y no puede Vicky Perfecto Punto 9-11 9-11 Aquí va jugando Huevas de Oro Otra vez Falla Vicky Y de batida Lo quieren Para estar Huevas de Oro Dos batidas Le salieron 10-11 Aquí consigue El tercero Otra vez Vicky La saca Como puede Ya se puso nerviosa La regala Charapota Gallo Descabeza Mónica Salva Los muebles Va a pasar El Huevas de Oro Lo descabeza Soca a Don Suárez A ver si aquí lo termina Salva el Huevas de Oro Y Odice Gallo La regala Al medio Ahí está pasando Adelante Salvó el Gallo A ver si la logra Colocar Llegó Charapota La regala Don Suárez Aquí viene Mónica A servir Otra chance Para el Gallo Qué regalito No Pues así no puede Empatar el partido A ver si lo logra Don Suárez La topa Sigue vivo La pasa Charapota Llega el Huevas de Oro Con nervios Mónica Que la leva Viene el Gallo Y pierden señores Pierden Han perdido Por un error Ahí El segundo 15 Ya ha sacado el cambio Ha sacado el cambio El equipo de Charapota Don Suárez La va tomando el abogallo Viene a rematar Mónica Le mete una bomba Y se va afuera Mónica 1-0 Otra vez Ya se puso arriba Charapota Toma el bate Abogallo Viene La regala Cae Don Suárez Sigue Charapota La pasa Vicky Cuidado Lo agarran adelante A Gallo Se queda No Si pasó Parecía que se quedaba El Huevas de Oro Gallo Desesperado La pasa Y Charapota También intenta Colocarla de primera Ahí estaba salvando Mónica La sueltan a Don Suárez Saca como puede Cuidado Le miren el porte A Charapota Cambio Cambio señores 0-1 Aquí se viene la batida Del Huevas de Oro La toma Charapota La pasa de primera Llega Huevas de Oro Solo Mónica No Falla el bate Ahí Huevas de Oro Fue pegando Don Suárez Llega Abogallo Eleva el balón Huevas de Oro Bomba Y lo mataron A Charapota Don Suárez se abre Para tomar el bate Mete Vicky Al medio La regala Charapota A ver si Lo empata A Bogallo No No le da el coloque Para poder colocar A Bogallo Y lo agarran atrás Cambio Buscando aquí Hacer el segundo La toma Abogallo Alza Huevas de Oro Al medio Le estira Vino Suárez Le suelta Y va salvando Ahí La pasó Mónica Pero ahí estaba Vicky Aquí puede estar Otro punto Si señor Ya no le saca Más huevador 2-0 2-0 Busca ya el tercero Vicky La toma Abogallo Que no se rinde Pero tampoco coloca Y aquí puede venir Charapota Cobrar el tercero Mónica Ya no pudo señores Ha hecho un buen esfuerzo Mónica Pero no ha encontrado Hueco en sus compañeros 3-0 Aquí está el bate Que lo toma Abogallo Intenta buscársela Don Suárez Pero Don Suárez La leva sin problema Vicky se la pone Charapota Deja adelante Llegó el huevadero Todavía vive Ahí está El gallo Muy adentro Le dan Y aquí lo va a cobrar Charapota Sí señor Mónica No puede A ver Vicky Buscando el cuarto Alza La gallo La deja atrás Se la pone Mónica Y Don Suárez Que no se deja En su puesto Poner Lo buscan Al huevadero La pasó La alga Más larguísima Nada que hacer Señores 5-0 Ya Estaba para gallo Al principio Esto se está Comentiendo Una paliza Está en su contra Cuidado Lo tumban Abogallo Viene Mónica Al centro Bien Vicky Abogallo Que no puede No puede Le quita Huevadero 6-0 6-0 Aquí Vicky Intentar matar A sus rivales 6-0 Ya están A ver Si Palenón Ni de batida Por el gallo 7-0 Se volvió Paliza Mónica Le pega dentro Salvo Huevadero Ya está Cabreada Mónica Por ese nivel Tan bajo De sus compañeros Viene Abogallo Vicky Que se interpone Bien Y la topa Mal Don Suárez Le da Un pequeño Respiro Al Abogallo Balón Vicky Atento Que le está Metiendo Don Suárez Salta Charapota Llegó Ahí Abogallo Alza El balón Al medio La topa Bien ahí Para que venga Charapota Hacer la cruza Se dio En la oreja Al Abogallo Señores Nada que hacer Y viene Vicky Saca mal Mónica Solo la logra Pasar ahí Huevadero Mónica Manda A la izquierda Otra vez A pasar Huevadero La elevad Don Suárez Ya quiere matar Aquí el equipo De Charapota Alza Mónica Abogallo Sombrerito 7 Aquí se viene El salto De Charapota La toma Bien ahí Huevadero La pasa Mónica Cuidado Don Suárez Se confía Y topa mal 1 al 7 Le pega Abogallo No le saca Bien Vicky La topa mal Huevadero Le quita la bola Mónica Qué mal Huevadero Cuidado Suárez Cuidado Lo tumban Al Abogallo La elevad Charapota Viene a pasarla Mónica Está ahí Atenta Otra vez Cabece Vuelve a toparla Mónica Mónica Lucha hasta el final Pero no hay quien ponga En su equipo Ahí está Mónica Topando Todo lo que le llega La suelta Llega Charapota La pasa Don Suárez Regalito Para el Abogallo Y no vuelve A poner el Abogallo A las cabezas Corre Mónica Ya se le fue mal Esa bola 8 a 1 Cerquita la victoria Aquí va a buscar El Borrados Abogallo Que viene desde el fondo Al palo En la línea Cambio Todavía vive Abogallo Alza Mónica Y casi lo agarra Don Suárez Logró topar Con la justa Se la cruza Y ahí lo mataron A huevas de oro Más sabe Charapota Vicky buscando ya El 9 A ver si aquí llega Abogallo la regala Ahí va a pasar Don Suárez Saca a la derecha Sigue Mónica Ahí luchando Contra las imprediciones De sus compañeros Ahí está otra vez Mónica Y esta vez falló Y esta vez falló ella Bate y sale Ya sabe Vicky que tiene El triunfo en sus manos Que viene la batida De Vicky Y lo termina Señores Parca Chetazo De al lado Gallo y Mónica Venido a El Zapito Bueno amigos Gracias Gracias Aquí estábamos trayendo Emociones Del Epo Boli Hasta la próxima No dejen de ver el video Dame el like Y suscribirse Hasta la próxima Queridos amigos Adiós